Hola que tal amigos nakamas, bienvenidos al video de hoy en donde les voy a mostrar las novedades de Panini Manga para la tercera semana de septiembre donde si, de nada cuenta tenemos estrenos y si a ti además de los monos chinos te gustan los cómics y las novelas gráficas o ligeras bienvenido, este canal es para ti a continuación vamos a ver los títulos con sus precios y después un poco de las historias de 99 pesos el número 63 de Bleach el 31 de Hanta Hanta el 33 de Shokugeki no Soma y Kuroko no Basket llega a su final en el número 30 de 109 el número 2 de Rock Lee de 119 Ultramarine Magma el 6 también el 6 pero de Girls Operations de Sao y el número 8 de Wotakoi de 149 Time is Unbreakable 7 de Jojo's Bizarre Adventure e Inuyasha 24 y como ya pudieron observar el estreno de Yu-Gi-Oh de 199 pesos que si deseas adquirirlos junto con una buena variedad de títulos de cómic y manga yo te espero aquí en Avenida Tamaulipas esquina Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la Alcaldía Cotemoc en Ciudad de México con los diferentes títulos de Banini, Camite, Televisa y Planeta o bien te los envío hasta tu casa por correos, paquetería o mercado libre solamente mándame un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook con tu pedido yo te los mando hasta tu casa y te dejo los enlaces a dichas redes en la descripción del video y como pueden ver esta semana también tenemos un título que finaliza y uno que comienza se nos va a Kuroko no Basket, un espocón al cual yo no le tenía tanta fe pero que realmente ha logrado emocionarme con sus escenas de acción en unos juegos verdaderamente complicados de estos muchachos que dan todo en cada partido hemos visto como la preparatoria Seirin ha ido venciendo uno a uno a los equipos que contenían a todos los jugadores de la generación de los milagros hasta toparse con este equipo que contiene entre sus filas a los reyes sin corona jugadores casi tan talentosos como la generación de los milagros pero que lograron quedarse unidos para lograr un gran nivel de juego esta es la final de la Winter Cup, Rakusan ha estado adelante prácticamente todo el equipo finalmente Kuroko ha descubierto una manera de coordinarse junto con Taiga para lograr equilibrar el marcador pero aquí vamos a ver realmente de qué está hecho Akashi vamos a remontarnos hasta su pasado y este golpe que le provoca a Kuroko hace que justo cuando están a punto de darles la voltereta pueda provocarle a todo su equipo entrar a la zona es el último cuarto, las cosas podrían complicarsele demasiado a Seirin ya todos están muy cansados, esto último les baja la moral pero vamos a ver si realmente tienen lo necesario para proclamarse campeones y finalmente probar que son un verdadero equipo y no solo una colección de jugadores muy talentosos uno pensaría que después de que los chicos del dormitorio estrella polar recuperaron el control de la academia Totski ya no tendrían ningún problema hasta que apareció Asahi, un muchacho sumamente talentoso que llega como un maestro pero que pronto demuestra ser un rival de hecho ya le propinó su primer derrota a Soma y que además también rivaliza por el cariño de su padre por supuesto que Soma quiere la ventaja pero no sin que antes su padre le pregunte si aún con todas estas experiencias que ha tenido en esta gran escuela de cocina aún desea heredar su modesto restaurante familiar y para esto viene el Blue una competencia de jóvenes cocineros con lo cual se abre el mundo a los cocineros más allá de la escuela donde hay todo tipo de participantes excéntricos que van a ser juzgados por la más alta asociación culinaria en donde Soma por supuesto que se va a enfrentar al mismo va a enfrentar a otros y va a perseguir el legado ser digno del legado del restaurante de su padre prosigue el asedio al Sereitei a la sociedad de almas por parte de los Quincy que han demostrado ser rivales terribles con un montón de poderes incluso capaz de arrebatarle el Bankai a los mejores guerreros de la sociedad de almas poniéndolos en grave peligro Ichigo quiere ser el héroe tras descubrir que está en sus manos la posible salvación de la sociedad de almas hace a él un conjunto tanto de Shinigami como de Quincy se ha puesto a entrenar pero mientras él llega a rescatar la situación por supuesto que los capitanes y los generales no se van a quedar quietos sin hacer nada ellos también tienen un orgullo que defender así que han entrenado y por lo pronto Avarai y Rukia nos van a dar un par de batallas espectaculares demostrándonos lo que pueden hacer con sus nuevos poderes enfrentando un par de enemigos verdaderamente terroríficos con poderes que les pueden helar la sangre y van llenando su corazón de miedo Hunter está viviendo números particulares porque bueno Gon está fuera de combate después de una tremenda batalla que tuvo en la cual tuvo que sacrificar por siempre sacrificó su Nen está al borde de la muerte y si bien la asociación de cazadores ganó esta batalla en contra de las hormigas quimera pues bueno no solamente Gon está fuera de combate Netero su gran líder también ha muerto por lo cual hay elecciones para buscar a un nuevo líder sin embargo esto está en manos de Pariston un tipo sumamente truculento dentro del grupo de los 12 mejores cazadores elegidos por Netero mientras que Kilua busca ayuda para Gon su amigazo del alma en manos de nada menos que de su familia ya que nos enteramos que tiene una hermana bastante peculiar la cual es capaz de cumplir deseos pero las condiciones para pedir tales deseos también son muy específicas muy particulares pero sobre todo muy crueles así que Kilua va a tener una tarea muy ardua para buscar convencer a su familia de que le dejen utilizar a su muy particular hermana para ayudar a su cuate del alma en Girls Operations tenemos pues un ambiente muy particular para Silica Leafa y las chicas que bueno están en una situación terrible ya que han sido secuestradas por un gremio de Leopard Champs que están bueno en pocas palabras extorsionando a otros gremios para conseguir sus objetivos en este caso a ellas les quieren sacar información acerca de una misión la cual les permitiría tener acceso a un arma nueva sin embargo como parte de este secuestro les muestran un video en donde sale Kirito un Kirito que existía en Sao y que ahora está en Halo lo cual bueno desata un montón de locas teorías acerca de si está vivo de si el sistema está utilizando los datos anteriores para crear personajes no jugables con propósitos no muy claros y esto podría llevarlas a pensar que quizá el alma de los antiguos jugadores exista incluso dentro de esta nueva versión pero antes de eso por supuesto tienen que huir del peligro que representa este gremio sin embargo quizá cuentan con la ayuda de una traidora de este gremio que ha ingresado y que ahora busca brindarles una mano pero bueno esto es bastante sospechoso que haya una traidora que de la nada les intenta ayudar tendrá intenciones ocultas o simplemente será una nueva amiga que busca ayudarlas porque bueno mientras las vio secuestradas le cayeron bien peligro aventura amistad y unos toques de sensualidad nos esperan en este tomo de Sword Art Online y vamos aligerándonos un poco el tono antes de llegar a las cosas rudas con Gotakoi que trae esta hermosa postal me encanta la sobrecubierta el efecto que trae está super kawaii el diseño tiene un buen de hojas a color todo el primer capítulo también tiene una sección de puras peticiones de los fans mientras que por el lado de la historia vemos como se va a desarrollar la vida de Kabakura y Koyanagi ahora que están comprometidos después de que ellos prácticamente terminaran su relación por una serie de malentendidos aunque siempre los vemos peleando pues son una pareja muy unida por supuesto ahora van a dar el gran paso y vamos a ver cómo eso les afecta en su vida tanto personal como laboral y también vamos a ver el insospechado avance de la relación entre Nifuji y Ko esta parejita entre una chica sumamente tímida y un tipo muy extrovertido y súper popular los cuales sin embargo se han hecho grandes amigos y ahora pareciera haber algo más y prepárense para ver una gran sorpresa con estos dos y bueno ya de ahí vámonos a la risa loca a la diversión sin límites y al absurdo humor de las aventuras de Chibi Rock Lee y sus Chibi Kawais amigos esta vez no exentos de grandes y absurdas batallas como la increíble e impensable batalla entre Rock Lee y Maito y Maito Gai la absurda batalla entre Rock Lee y Neji la absurda batalla entre estos dos y Choji y Shikamaru el festival que acaba en desgracia cuando Rock Lee se pone borracho y el inesperado cambio de mentes entre Rock Lee y Naruto diversión sin parar y este número de Jojo's Bizarre Adventure nos trae prácticamente solo una gran gran batalla de todos contra uno solo ya que hay un enemigo sumamente terrible se trata de Kira portador del temible Killer Queen y su temible Sheer Heart Attack un carrito bomba que puede atacar a distancia que va a poner en problemas como nunca a Josuke Yotaro y toda su tropa los cuales van a tener que unir todas sus habilidades para enfrentar a este particular portador de stand llevando de nueva cuenta a Koichi al límite del Super Saiyajin mostrándonos una nueva versión de Echoes con nuevos poderes nuevas habilidades nuevas maneras de obedecer que van a contribuir a una batalla que aún con todo y esto no va a estar ganada y que de hecho a pesar de los golpes y el mal estado en el cual quedan ambos bandos está muy pero muy lejos de concluir Ultramarine Magmel se pone bueno se pone rudo se pone triste la verdad es que este es uno de esos números que lo dejan a uno pasmado la mayoría de los grandes cazadores se han reunido en el territorio de los Shimea vamos a conocer a uno de sus grandes grupos con grandes poderes vamos a conocer el creatio original de donde salieron los Imago creatio y los realitas creatio para conocer algunos de las capacidades verdaderas del clan Shimea que ha llevado a los creatores a nuevos niveles y Joe nos lleva hasta el corazón de la reunión de estos donde vamos a ver la verdadera intención que tienen los hombres de este clan lo cual desata una batalla y una persecución terribles en las cuales Joe se va a ver al límite y va a ocurrir una enorme tragedia que va a provocar que Joe tenga su momento de Super Saiyajin la verdad si siguen esta serie este es un número que los va a dejar pasmados Inuyasha también nos presenta un número con bastante acción de hecho hemos estado viendo muchos de esos a lo largo de los últimos números aquí vamos a ver como Inuyasha concluye su entrenamiento para acabar de comprender las capacidades de su nueva Tessaiga la cual le ha incorporado un montón de cosas ha acudido con uno de los grandes maestros de los Yokai para tal efecto aquí lo concluye aunque como es un cabeza hueca no sabemos si comprende bien a bien todas las capacidades de su arma pero en realidad no hay mucho tiempo para probarlo ya que como siempre hay continuamente apareciendo nuevos esbirros de Narak el cual es un malo tan malo que está peleado hasta consigo mismo de estos fragmentos que él ha echado como su corazón incluso ha buscado él aniquilar a sus fragmentos sus fragmentos buscan aniquilarlo a él y por supuesto las personas a las cuales le ha otorgado fragmentos de la Shikon no Tama mientras que por supuesto aquellos que tienen fragmentos de esta perla así como el grupo de Inuyasha buscan acabar con él en particular en este número vamos a ver una serie de espectaculares enfrentamientos entre Morio Maru en contra de Inuyasha además de Koga quienes tienen una nueva serie de espectaculares poderes pero con todo y eso en cuanto Naraku aparece en frente de ellos tanto Koga como Inuyasha y su tropa van a quedar como meros espectadores en una batalla entre estos dos que buscan desesperadamente vencer al otro para ser la parte del mal que al final va a predominar parece que tenemos una victoria de Morio Maru pero eso solo lo vas a averiguar en cuanto leas este número y finalizamos con nada menos que Yu-Gi-Oh una serie que nos llega en edición Bunkoban con un total de 22 volúmenes la verdad es que se ve bastante bonita vean el color dorado de esto la ilustración que viene aquí con el efecto metálico está la neta espectacular se ve increíblemente chida y bueno supongo que algunos conocerán el anime cuando lleva en la escuela hace cientos de años esto estaba súper de moda las señoras de los dulces vendían las versiones piratas de las tarjetas era una verdadera locura esta serie y para los fans de aquellos pues bueno si no habían visto el manga prepárense para sorprenderse porque lo que se van a encontrar es muy distinto tenemos que Yu-Gi es un chavito de prepa bastante manso un poco ingenuo que además es víctima de bullying y cuyo abuelito tiene una tienda de juegos de la cual extrae este rompecabezas el rompecabezas del milenio el cual cuando quede armado va a provocar que la personalidad de Yu-Gi cambie volviéndolo un tipo extrovertido bastante cool y sobre todo arriesgado y aventado que va a desafiar a sus enemigos a un montón de apuestas y es que el título de esta serie se puede traducir como algo así como el rey de los juegos y es lo que vemos en los primeros capítulos de esta serie en donde Yu-Gi desafía a una serie de bullies tanto de la escuela como fuera de ella en una serie de diversos juegos tanto de dados como de cartas como de apuestas de distinto tipo en los cuales los enfrenta arriesgando y apostando la vida la cordura dándole a los malandros una lección una sopa de su propio chocolate para que ya no sean tan gandallas con los demás y Yu-Gi pasa de ser el tipo al que le dan zapas en el salón a poder enfrentar a un asaltante a mano armada hasta darle una lección y es que esto es lo que denomina el autor como el arco escolar en donde si bien no vemos lo que estamos acostumbrados a el juego de cartas que tanto llamó la atención en el anime nos presenta este concepto original en donde efectivamente Yu-Gi era el rey de los juegos apostando en un montón de diferentes juegos de azar pero no se decepcionen chicos las cartas de el du 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 aparecen ya desde este primer volumen con por supuesto la clásica dinámica vamos a ver el primer enfrentamiento entre Yu-Gi-Gi-Oh y Seto Kaiba en este duelo de cartas con las cartas cobrando vida para darle una lección a Kaiba que es un vulgar ladrón es una aparición breve pero espectacular de las cartas que por supuesto después se convierten en la temática central de este manga clásico que la verdad la edición está bastante deliciosa con esa página de efecto metálico y todo lo que le metieron y eso amigos Nakamas es todo por el video de hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido que sea de utilidad para sus compras y si es la primera vez que llegas al canal espero que te suscribas para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic manga y sus reseñas yo te agradezco mucho por haber visto este video ya sabes comparte dale like suscríbete activa la campana espero verte en las siguientes semanas con más reseñas y mientras eso llega pues yo voy a estar esperando tus comentarios también tus pedidos pero sobre todo esperando que te la pases muy chido con más